Muy profundo estaba. Andás a ver qué pieza era esto. Acá nos vamos a encontrar con muchas cosas de esta. Pero está interesante la búsqueda, gente. Muy buenas tardes, gente. Bienvenidos a otro nuevo video. Y hoy vamos a seguir con la búsqueda en el campo. Miren, miren esto. Ahora, tenemos un muy buen lugar para darle a la búsqueda de los grandes tesoros que podemos llegar a encontrar en este lugar. Sinceramente, le tengo mucha fe. Le voy a volver a contar un poco la historia rápidamente. Estos loteos eran campos en donde antiguamente, más o menos a partir del año 1800 y un poco antes, recuerden, son las jesuitas también, tenían animales, vacas, caballos y demás. Que sin ir más lejos, más o menos por aquella zona, unos 150 metros, sigue estando la tranquera y el establo donde antiguamente acomodaban las vacas, caballos y todo. Y estos árboles que estamos viendo acá son olmos y álamos. Ahora les voy a mostrar un poco más. Miren la altura que tienen estos árboles. Tienen más o menos entre 15 y 20 metros. Y tienen más de 200 años seguramente. Hoy tenemos un día muy largo de detección y un día muy largo para poder encontrar buenos tesoros. Le vamos a dar por toda esta zona de árboles. Vamos a recorrer por ahí algún lugar de estos campos. Y le vamos a seguir dando donde salieron las monedas de 1800 en el video anterior. Gente, sin más nada, vamos a ver qué encontramos en esta bonita búsqueda. Quedate hasta el final del video que nos vamos a sorprender juntos. Si todavía no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte y dejar un buen comentario y un hermoso like. Arrancamos con el día de la detección. Bueno, mis amigos, acá estamos. En primer lugar quiero arrancar con toda esta zona de árboles. Quiero hacer toda esta hilera. Vamos a darle de a poquito. Vamos a recorrer bien todos los sectores que vemos acá. Miren este árbol. Por acá suele haber un lagarto vero muy grande. Miren el tronco, lo que es. Es enorme. Como les dije, esto tiene mucho, pero muchos años. Vamos a recorrer primero. Vamos a hacer una cuadrilla para no perdernos ningún objetivo. Vamos a hacer así. Vamos a arrancar desde acá. Entonces, este sector que debe tener desde el alambre unos 3 metros más o menos. Y vamos a hacer sector por sector. Árbol por árbol. 5 metros más o menos de árbol tenemos. Y vamos a seguir recorriendo todo acá. Todo acá. Y después por ahí vamos a andar en la zona donde salieron las monedas. Pero primero quiero empezar a darle a esta zona. Vamos con el primer hallazgo, mis amigos. Bueno, arrancamos nomás. Bueno, vamos a darle despacito, con paciencia. Pero hoy le tengo fe, gente. Hoy le tengo fe. Vamos. Estamos arrancando con esta zona. Vamos a pasarle a toda la zona tipo cuadrícula. Les quiero mandar un saludo grande a todos los compañeros míos de Detección Universal. A todos. Que también pueden visitar sus canales, obviamente. Muy buenos canales de detección. No se van a arrepentir. Y bueno, esto de la cuadrícula, sinceramente me lo dio Jorge, del canal Bandidos de la Detección. Que quiero mandarle un abrazo grande a mi gran hermano Jorge y a Cari. Que andan con su motorhome. Visitando lugares. Bueno, acá tenemos una señal de 27. Vamos a ver que nos depara, eh. Bueno, esa era una pull-tap que no se la mostré. Aluminio. Tenía el 18. Por ahí hay el aluminio. Vamos a ver. Sí. ¿Qué por qué? Ahí está, miren. Aluminio. Nada por acá. Ya pasamos. Ya hicimos 5 metros. Ya hicimos los árboles. Acá le seguimos dando. Bueno, acá tenemos una señal clara. Está acá nomás, eh. ¿Dónde estás? Ahí está, miren. Una monedita, monedita. Ah, pero moneda actual, miren. Moneda de 25 centavos. Impecable está, eh. De 1992. Estas tienen una particularidad. Si se imantan, valen bastante dinero. Así que las vamos a probar con imán, eh. Estas vinieron con una falla en el momento de acuñación. Hay que probar si el imán la agarra. Si la agarra el imán, jackpot. Bueno, trasladamos para este sector. Ya directamente le vamos a dar a esta parte del campo. Están muy altos los suyos cerca de los árboles. Así que les empezamos a dar por acá. Y acá tengo un tono... Fijo. Miren. De 23. Vamos a ver qué es. Vamos a ver. Un lindo tono, eh. 23 clavados me da. Un tono parecido más o menos a moneda. Está por acá abajo. Vamos a ver qué nos depara este tono, gente. Acá lo vi, miren. Miren, 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 miren. Un cartucho de escopeta. Acá se va a ver. Un cartucho de escopeta. El percutor sería. Bueno, buen hallazgo, eh. Seguimos teniendo buenos indicios, gente. Vamos a seguir dándole por acá porque... Está interesante, eh. Me parecía que era buen tono. No sé de qué calibre será esto, pero... A ver si alcanzo a ver el calibre. No se ve. Bueno, habré que limpiarlo bien. Seguimos dando. Estamos ya encarando para la otra zona. Y miren. Miren acá, ah. Otro cartucho de escopeta. Otro percutor de cartucho de escopeta. Es impresionante. Se ve que era zona de casa esta. Seguimos con los buenos indicios que acá... Van a seguir saliendo cosas lindas y... Interesantes. El mismo calibre por lo que se ve. Dice... A ver si le puedo ver algo. Esto debe ser el 14 o el 16. A ver... Esto de hace muchos años está acá. Esto es del 16, si no me equivoco. Sí. Calibre 16. Buenísimo. Buen hallazgo, eh. Bueno, vamos a continuar. Bueno, miren por dónde le estamos dando ahora. La verdad están muy... Pero muy altos los pastos. Pero nos estamos metiendo igual. Vamos a ver si podemos encontrar algo interesante por esta zona. Todo por esta zona de acá. Vamos a ver qué pasa. Vamos a bordear todo lo que es este lado. Y después vamos a ir ingresando para aquel lado. Vamos a ver si podemos llegar al fondo. Yo ya he encontrado varias víboras en esta zona. Quedero en verano. Acá nos topamos con un tono de 34, pero bien profundo. Mirá, ahí está la compañera, ¿mora? ¿Mora? Está la compañera morenita. Bueno, vamos a ver si podemos sacar esto. Está todo muy alto. Y se está complicando un poco. Vamos a ver. Vamos a ver. Por acá lo veo. Por acá se encuentra, gente. Todo medio raro. Vamos a ir cavando ahí. Acá está, me parece que era esto. Alambre. Miren. Alambre. Alambre de púa. Bueno. Acá nos vamos a encontrar con muchas cosas de estas. Pero está interesante la búsqueda, gente. Bueno, miren. Lo estamos aproximando ya a donde era la parte donde subían las vacas. Y esta parte, la verdad, está un poco más limpia. Ahí está muy alto el chucho. Realmente no se puede entrar bien con el detector, pero... Bueno, arrancamos dándole por esta zona. Vamos a ver que sale acá. Vamos a bordear. Y después volvemos. Así cubrimos todo. Está interesante la zona, eh. Muy interesante. Acá tengo una señal de 30, pero media perdida y muy profunda. Muy profunda. Vamos a ver por ahí con qué lo podemos topar acá. Vamos a ver. Andá por acá, eh. Está muy profunda. Señal de 30. Tienes la señal, eh. Pero por ahí hay un alambre también. Me ha pasado. Bueno, gente, miren que era un pedazo de fierrito muy raro. Muy profundo estaba. Andás a ver qué pieza era esto. Bueno, vamos a seguir dándole. Nosotros vamos con una buena señal, miren. Variada, eh. 25. 35. Ojalá que sea algo bueno, gente. He encontrado bastante alambre también. Pero ya nos estamos aproximando a la zona de donde subían las vacas. Así que me gustó este tono, eh. Es más, acá salió, ah, miren lo que era, gente. Miren lo que era. Por eso suenaba así. Esto es la tapa de una botella de un vino. Y es bastante viejo esto, pues miren. Ni siquiera tiene marca. Esto es bastante, bastante viejo esta botella. Bueno, gente. Acá nos aproximamos al lugar donde yo les decía antes. A la... Donde cargaban las vacas antiguamente. Ahí está, miren. Está todo abandonado, tirado. Y hace mucho calor. Y le estamos dando por todo este sector. Vamos a ver si tenemos suerte de sacar algo en esta zona. Vamos a ver qué pasa. Llegamos al lugar prometido. Vamos a ver si es cierto. Vamos con una señal de 37. Muy cerca de los postes. Ya será media rara, de 33, 32. Mira, acá salió, eh. Mira, acá está. ¿Estos saben qué es? De los medicamentos. Alguna... Algún tarrito de vidrio con aluminio para... El medicamento de las vacas, si no me equivoco. Si alguno lo sabe, lo puede dejar en los comentarios. Vamos a seguir un ratito más acá. Y culminamos con el día de hoy, amigos, eh. Por ahora, cartuchos nomás. Pero hay que seguir dándoles a toda esta hermosa zona. Vamos con algunos tonos más y ya nos vamos despidiendo con este video. Bueno, gente. Nos despedimos. Nos vemos en el próximo video. Hoy no tuvimos tanta suerte como ayer. Pero algunas cosas interesantes aparecieron. Cartuchos de copetas. Algunas alambres de antigua. Medicamentos para vaca y demás. Quiere decir que en la zona sigue habiendo cosas. Pero bueno. Ayer fue mejor. Y hoy no tanto. Pero seguimos dándole a este bonito lugar. Miren lo que es. Es impresionante. Hay lugar de sobra. Y para buscar mucho tiempo. Gente. Nos despedimos hasta el próximo video. Si te gusta el video o el canal. Suscríbete al canal. Dejá un comentario. Y compartí el video. Ya te mando un abrazo. Te agradezco por haber llegado hasta esta parte del video. Y nos vemos en el próximo episodio. Buscando tesoros en la tierra. Chau, chau. Suscríbete al canal. Sincronización Andrea Oroz. Suscríbete al canal.